Señor, háblanos esta noche y pedimos esto en Cristo Jesús. Amén. Pueden tomar asiento. El tema del mensaje, una palabra, es la palabra cuídate. El tema de jóvenes este año es hacia adelante, forward. La idea es que de donde ya hemos avanzado, seguir yendo hacia adelante y no hacia atrás. O sea, seguir creciendo, en otras palabras, y haciendo la voluntad de Dios. Toda la idea de este tema es no ir hacia atrás ni quedarse en un lugar, sino ir hacia adelante. Ahora, ¿hay alguna alternativa de ir hacia adelante, en otras palabras? Que si alguien no va hacia adelante, bueno, la otra alternativa es ir hacia atrás. Así de sencillo. No, 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 yo me voy a quedar donde mismo. No se puede. O estamos creciendo, o estamos yendo hacia adelante, o estamos muriendo, o estamos yendo hacia atrás. O sea, si hay una alternativa, y la alternativa es ir hacia atrás. Ahora, si yo les preguntara esta tarde a ustedes, no levanten la mano, ojalá no haya uno. ¿A quién le gustaría este año, en su vida espiritual, ir hacia atrás? Si yo les dijera, levanten la mano, ¿quién planeó este año, este año va a ser el más que voy a arreglar mi vida? Bueno, ¿cuántos de ustedes levantarían la mano si les preguntara, ¿cuántos de ustedes, al terminar el 2016, para empezar el 2017, una de sus resoluciones era destruir mi vida en el año 2017? ¿Cuántos de ustedes pusieron esa resolución? ¿A quién de ustedes les gustaría fracasar, terminar lejos de la voluntad de Dios? La respuesta sería, no, no, a mí no. ¿No se están distrayendo ustedes, Alessa? Todos dirían que, no, no, a mí no me gustaría salirme de la voluntad de Dios. De tal manera, eso me dice esto, escuchen esto, nadie aquí planea ir hacia atrás. Escuchen esto, nadie aquí se sienta y dice, voy a ir hacia atrás, voy a rebelarme en abril. Para mayo voy a estar totalmente destruida. Voy a irme de mi casa a tal fecha y voy a hacer esto y esto. El caer no es algo que los jóvenes o los cristianos planeamos. Pero entonces, ¿por qué personas dejan de ir hacia adelante y empiezan a ir para atrás? ¿Por qué es que jóvenes o cristianos entregados, consagrados a Dios, terminan lejos de Dios? ¿Planearon, acaso, su caída? ¿Se sentaron a meditar en las consecuencias y en lo que les iba a pasar, en los mensajes que escuchaban? ¿Se sentaron y meditaron? Bueno, no, 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 nadie planea eso. Nadie se levanta en la mañana. Hoy voy a pecar mucho. Pero personas caen. ¿Por qué? ¿Qué pasa? A propósito, todos podemos caer. 1 Corintios 10, 12, dice al que piensa estar firme, mire que no caiga. No voy a hablar de este mensaje diciéndoles que nadie, nunca puedo caer, yo soy muy fuerte. No, para nada, al contrario. Como somos débiles, necesitamos depender de Dios. Por eso es que necesitamos estar constantemente leyendo la palabra de Dios, escuchando mensajes, estando en el grupo de jóvenes para que tengamos una cercanía más a las cosas espirituales, de tal manera que cuando el mundo nos tiente, podamos resistir al mundo. Entonces, todos podemos caer, si dejamos de depender de Dios, si dejamos que el orgullo entre nuestras vidas, nadie nos puede enseñar, nadie nos puede decir nada, yo sé lo que voy a hacer, entonces podemos caer, porque antes de la caída viene la altivez de espíritu. Entonces, todos aquí podemos caer, y todos aquí no somos los jueces del que cae, ah, ya sabía, no, 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 debemos de temer, porque nosotros también podríamos caer. Entonces, no voy a hablar de esto pensando, diciéndoles, oh, y nunca voy a caer, no, 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 para nada. Pero sí la Biblia nos enseña que el diablo quiere hacernos caer. Ahora, ¿por qué es que personas caen? Bueno, personas se descuidan, eso es lo que pasa. Se dejan de cuidar, aunque nunca planean destruir sus vidas, se dejan de cuidar. Y a los hebreos les pasó lo mismo. Y por eso Pablo, en el capítulo 1, acaba de, en 14 versículos, vean el versículo 1, dice, fíjense cómo expresa a Jesús, dice, Dios habiendo hablado, hablamos eso la semana antepasada, muchas veces y de muchas maneras, en otro tiempo a los padres, por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado, ¿por quién? Por el Hijo. A quien constituyó, heredero de todo, y por quien a sí mismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, fíjense bien esto, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuando heredó más excelente nombre, y empieza a describir a Jesús de una manera muy elocuente, y termina en 14 versículos, y el capítulo 2 empieza con estas palabras. Capítulo 2, 1. Por tanto. En otras palabras, como Dios es tan grande y Jesús es tan superior a los ángeles, y nada se puede comparar con Él, y Dios lo ha exaltado y le ha dado un nombre, que es sobre todo un nombre, por tanto, entonces dice, vean el versículo 1, Es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. En otras palabras, cuídate de no olvidarte de Jesús. Amén. ¿Por qué no me voy a olvidar de Jesús? Porque Él es superior a los ángeles, porque Él es la substancia de Dios, porque Dios lo constituyó heredero de todo, porque Él hizo el universo, porque es el resplandor de su iglesia, de su gloria, y Él sustenta todas las cosas. Por tanto, dice el escritor de Bereos, cuídate de no alejarte mucho de Jesús. Y jóvenes, el diablo planea eso, que nos alejemos de este Jesús. Ahora, hay una mala perspectiva del diablo. La mayoría de personas creen que el diablo va a venir y le va a decir, hoy, it's your lucky day, I will destroy your life today. Hoy tu vida va a ser destruida, te escogí. No tienes esperanza, no tienes fuerzas contra mí, de hoy, hoy, y que la persona cae de la noche a la mañana, el lunes está bien, el martes ya está perdido en el mundo. Las personas creen que así es. El diablo, por lo tanto, tiene la ventaja sobre mucha gente. Pero el diablo no es así, jóvenes. El diablo no presenta, para que entiendan, ¿Han visto comerciales cuando anuncian cervezas? Yo sé que si los han visto, no me miren así. Y salen unas mujeres y unos hombres muy hermosos, muy fuertes, muy atractivas, atractivos, y todos están sonriendo. ¿Se han visto eso? Todos están jugando voleibol, y se caen, y luego te hacen la fogata, y empiezan a tomar, y luego dice, corona, o lo que sea. Y todos, wow. Así es como el diablo presenta. Pero no enseña al joven ese, ya con la pancita de borracho, ya después de muchos años. No lo enseña en el suelo, y en un alley tirado ahí, después de la cantina, y no saben que se gastó su dinero. Era vomitado, apestoso, no enseña el divorcio que ya pasó, porque lo dejó su esposa, porque se iba con sus amigos. No enseña eso. El diablo enseña lo atractivo del pecado, pero no enseña lo que realmente es el pecado. Lo pone en la televisión, lo pone en la música, y el diablo presenta su plan. Y lo usa, lo hace, tiene métodos, vamos a hablar de dos métodos esta tarde. Tiene dos métodos, que lo voy a sacar de estos versículos hebreos, para alejarnos jóvenes de la voluntad de Dios. Ahora, estos dos métodos, los va a usar este año, en nuestras vidas, con el fin de que, no vayamos hacia adelante. Ya los ha usado, los va a seguir usando, en nuestras vidas. Primer método, el diablo, para hacernos caer, para que no vayamos hacia adelante, el diablo, quiere, que, nos, descuidemos. Vean el versículo, vean, vamos a Hebreos 2, 3, Hebreos 2, 3, por favor. Dice, ¿cómo escaparemos nosotros si, que dice, descuidamos, una salvación, tan grande. Ahora, muchos han torcido este versículo, para su propia confusión, y dicen que, está diciendo que la salvación, se pierde. La idea de este versículo, no es que la salvación se pierde, la salvación, depende de Cristo, es por la gracia de Dios, y gracias a Dios, Él intercede por mí, y no tengo, nunca voy a perder mi salvación, importa lo que haga, una vez que soy salvo, soy hijo de Dios, el Espíritu Santo, nos sella, nos da vida eterna, y no importa si hemos caído, o pecado, o tropezado, la misericordia de Dios, y la gracia de Dios, nos va a llevar al cielo un día, la salvación así es. Eso no está diciendo, que vamos a perder la salvación, la idea es, que si nos descuidamos, de las enseñanzas, de Cristo, eso es equivalente, a descuidar la salvación, la salvación en sí, es Cristo Jesús, entonces si te descuidas, si te alejas de Jesús, estás descuidando, la salvación, ahora, el diablo entonces, quiere que, nos descuidemos, en tres áreas, primeramente, y esta es la principal, en nuestro caminar con Dios, el diablo no está contento, con jóvenes, yo sé que la mayoría de ustedes, tienen su plan, anual, y están leyendo la Biblia, el año pasado, gracias a Dios, como unos 27 jóvenes, leyeron, toda la palabra de Dios, y eso es, para la gloria de Dios, y el diablo no le gusta, esos planes, y como nos juntamos, cada semana, y su líder le dice, ya leíste la palabra de Dios, y alguien dice, no, tienes que leer la palabra de Dios, al diablo no le gusta, que alguien, organizadamente, sistemáticamente, vean la Biblia, y la lean, en todos los días, a él no le gusta, cuando oramos, y esto es lo que él hace, y les ha pasado a todos, nos ha pasado a todos, él quiere que descuidemos, nuestra relación con Dios, es esos momentos, ¿qué hay? cuando se nos olvida, leer un día, a todos les ha pasado, no, no levanten la mano, a todos nos ha pasado, y ya son las 11 de la noche, y ya estamos en la cama, oh, la Biblia, pero, la carne, ya estás cansado, y uno se duerme, la verdad es que descuidamos, a todos, a todos nos ha pasado, pero, quizás, algunos de ustedes, y estoy seguro, que algunos de ustedes, el año pasado, no sé este año, descuidaron, o nada más un día, descuidaste dos días, o tres días, o cuatro días, y con el tiempo, se convirtió en una semana, y con el tiempo, quizás, en tres semanas, de tal manera, que muchos de ustedes, descuidaron, el año pasado, su caminar, con Dios, no fue porque están ocupados, ya hemos dicho eso, hay personas más ocupadas, que ustedes, que leyeron su Biblia, es que estoy muy ocupado, ¿qué edad tienes, mi hijo? 12, no tienes nada que hacer, hay personas, que tienen familia, familia, desde el tiempo completo, su esposo, su niño, los ministerios, predican las obras, y leyó su Biblia, gracias a Dios, la idea, no es, quien tiene tiempo, y quien no tiene tiempo, el diablo, está haciendo esto, quiere que descuides, tu relación con Dios, el diablo, no quiere que oremos, y pone cosas, en nuestras vidas, para distraernos, de la oración, nos distrae, con amistades, nos distrae, con la tecnología, algunos de ustedes, pasan quizás, más tiempo, texteando, o whatsappeando, whatsapp, o instagrameando, o facebookeando, you like those, googleando, Disneylandia, anyways, y nos distrae, quizás los deportes, quizás, con la televisión, bueno, ustedes llegan a la casa, y todo lo que saben, para leer la Biblia, tengo que decirles, vayan al canal, Hebreos, número 2, todo en tu mente está, sabe los programas, sabe las novelas, gloria a Dios, las novelas, son del diablo, los videojuegos, un montón de cosas, que el diablo pone ahí, para agarrar el tiempo, y desde que te levantas, el diablo está tratando, de ocupar tu tiempo, lo hace quizás, vas a la escuela, llegas cansado, y te dice, ¿por qué no duermes poquito? y se duerme, after 30 minutes, that's not a nap, ya después de 30 minutos, ya no es una siesta, ya es dormir, ah, me tomé una siesta, de dos horas, y te dice, después que te paras, oh, no tienes hambre, y vas a comer, agarras el, te sirves, y comes, y el Espíritu Santo, te dice, ¿no has leído tu Biblia? y dice, no, no, ya voy, ya voy, y te paras de comer, y hay un juego, que te gusta, y el diablo te dice, no vas a ver el juego, y le dice, sí, y ahí vas a poner el juego, agarras el control, y ahí estás, te duermes otra vez, otra, otra nada, no, los jóvenes pueden hacer, pueden napear, al final del día, estás cansada, tus ojos ya están así, y no puedes mirar ya la palabra de Dios, el diablo logró su objetivo, te descuidó, un día, de tu relación con Dios, y el diablo, muchos de ustedes creen que el diablo, ah, el diablo no quiere que lea mi Biblia, todo el año, no, el diablo no quiere que lea su Biblia el lunes, y luego, cuando se acabe el lunes, el diablo no quiere que lea su Biblia el martes, y cuando se acabe el martes, no quiere que lea su Biblia el miércoles, él no mira todo el año, él mira día a día, lo voy a, lo voy a distraer este día, y luego este día, y luego este día, quizás divide el día por tiempos, en la mañana no quiero que lea la Biblia, en la mediodía no quiero leer, en la tarde, lo voy a distraer en la noche, lo voy a cansar, y terminamos así, no se descuiden, agárrense de la palabra de Dios, lean la Biblia, oren a su Dios, su relación con Dios es muy importante, eso se trata de la vida cristiana, jóvenes, en nuestro caminar con Dios, el diablo quiere que nos descuidemos, en nuestra, escuchen esto, porque algunos de ustedes necesitan esto, en nuestra pasión, por las cosas de Dios, saben, que le pasa, al corazón de una persona, cuando se aleja, de la palabra de Dios, saben que pasa, uno pierde el calor, de Dios, uno pierde la comunicación, la pasión con el tiempo, la emoción, por las cosas de Dios, como está tu amor por la iglesia, como está, oh, here's another one, como está tu amor por las almas perdidas, almas, what, what, después de estos tiempos con trabajos, vengo a la iglesia, cuando fue la última vez, que te preocupaste por alguien, llamaste a alguien, o fuiste por alguien, y te preocupó, que alguien no era salvo, necesito hablar con él, ah, que sea salvo, lo voy a visitar, le voy a hablar, lo voy a textear, how's your passion for the laws, mucha gente no conoce a Jesús, algunos de nosotros necesitamos regresar, a estar emocionados por la obra de Dios, por la iglesia, por el Espíritu Santo, a decir amén, cuando se predica, Dios te habla, y escuchas la voz del Espíritu Santo, unos desamuertos, y no pareciera que el Dios, no te, hey, hey, ¿saben por qué es? el corazón se enfría, cuando uno se aleja, de su relación con Dios, no, cuando, no hay nada como pasar un buen tiempo con Dios, me siento, I'm ready, Señor, Dios, prende un cerillo, y mi emoción otra vez, mi corazón, otra vez, agarra, a calor, de Dios, ah, la iglesia, man, eh, ah, ¿saben la iglesia otra vez? ¿saben cuál es el problema? la relación con Dios, el diablo ya nos descuidó, de relación con Dios, le voy a decir algo, y I'm sorry, yo sé que van, pero ustedes, jovencitos, no se deberían dormir en la iglesia, que si alguien no se debería dormir, son los jóvenes, yo estoy lleno de vida, man, I'm ready to go, tan vivo, y tan activo, y tan fuerte, como nunca he estado, amen, pero hay jóvenes, en la iglesia, pre-depadieron, trece años, no hicieron nada, se levantaron a las once de la mañana, ya están en servicio, fíjense, amen, salen todos rojos, así, en la invitación, te duermes, y Dios no trata con tu corazón, no vas a pasar al altar, no vas a hacer una decisión, no vas a levantar la mano y decir, Dios, a mí Dios me habló, no, 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 no está la vida de los jóvenes, y los jóvenes son el motor de la iglesia, no debería de ser un grupo muerto, o un grupo serio todo el tiempo, aunque nuestra personalidad quizás es activa o no activa, eso no importa, tu personalidad seria, no quiere decir que no tienes pasión por algunas cosas, yo soy, mi personalidad es seria, pero eso no quiere decir que no me emociona la obra de Dios, a mí me encanta venir a la iglesia, a mí me encanta leer la Biblia, me encanta estar con ustedes, jugar voleibol, o leer la Biblia, ir al campamento, predicar, enseñar, tocar puertas, me encanta hacerlo, ¿cómo está tu pasión? ¿cómo está tu pasión? ya te descuidaste, y cuando uno pierde la pasión por las cosas, hermano Biden, ya luego se pierde la emoción, está manchado ahí, pastor, aquella hermana se cree, aquella hermana se cree mucho, uno empieza a no tener participación, y uno poco a poco se va alejando, poco a poco, todo empieza en el corazón, ¿a quién le gustaría destruir su vida este año? bueno, a nadie, pero el diablo lo va a buscar, y lo va a buscar haciendo que te, descuides, no se descuiden, jóvenes, estén alertas, miren, el diablo me quiere agarrar ahí, oh, esa amistad, esa muchacha me la puse en el camino, esa, esa, es una mala amistad, el desánimo que estoy sintiendo, es solamente una emoción, y va a pasar, el Espíritu Santo es real, y lo que siento, esa ofensa que alguien me dijo, quizá la hermana estaba teniendo un mal día, no me voy a la iglesia por esa, el pastor quizá no me saludó, pero yo no estoy aquí por el pastor, vine por Dios, Dios me trajo aquí, hermanos, jóvenes, no pierdan, no se descuiden, no se duerman en su vida cristiana, diablo quiere que nos descuidemos, número dos, el diablo, quiere que nos deslicemos, vean el versículo uno, dos, Hebreos dos, dice, por tanto es necesario, que con más diligencia, atendamos a las cosas que hemos oído, no sea, dice, hay una posibilidad, que nos, qué jóvenes, nos deslicemos, la idea de la palabra deslizarse, deslizarse, escuchen esto, no es caer, dice, no sea que caigamos, dice, no sea que nos deslicemos, deslizarse, viene antes de caerse, deslizarse en sí es esto, escuchen esto, esto es la definición de deslizarse, es perder la firmeza, por lo tanto, me deslizo, se han resbalado con algo, y no se caen, pero, o ustedes, girls que dan los high heels, que apenas están aprendiendo, eso es deslizarse, ustedes que tienen sus skinny jeans, uh oh, bueno, vamos, voy a pedir un mensaje de eso, guys, porque algunos de ustedes, me están preocupando, todavía estuvieras fit, you know, pero, deslizarse, no es caer, deslizarse, es perder la firmeza, y el diablo, jóvenes, quiere que perdamos nuestra firmeza, primeramente, de la sana doctrina, por eso dice, es necesario que con más diligencia, atendamos las cosas que hemos, ¿qué? oído, oído, la sana doctrina, jóvenes, nos mantiene alejados, de muchos pecados, o muchos errores, porque lo que creemos, afecta nuestro comportamiento, por lo tanto, la doctrina, afecta mi, mi estilo de vida, jóvenes, no se deslicen, con la mala doctrina, nunca dejen, que el diablo, los haga, dudar, de la salvación, por gracia, cosas tan sencillas, no dejen, que el diablo, los haga dudar, que Dios, los ama, la santidad, del creyente, el poder, y la eficacia, de la palabra de Dios, el sacerdocio, del creyente, la inspiración, de las sagradas escrituras, la Biblia es verdad, la verdad no es relativa, no cambia con el tiempo, ni con las circunstancias, de la vida, es siempre firme, y siempre verdad, y siempre verdad, y la palabra de Dios, todavía penetra, hasta el corazón, y habla del Espíritu Santo, la usa, la agarra, no es que el diablo, los aleje, de esas doctrinas básicas, la palabra de Dios, todavía, puede quebrantar, el corazón más duro, y puede convencer, al más vil pecador, y da entendimiento espiritual, no, no es un libro cualquiera, importa lo que diga, tu maestro, en la escuela, secular, o en la universidad, o la Biblia, es como otro libro, de que vamos a estudiar, y lo ponen junto, a libros de filosofía, este libro, no se puede comparar, con libros de filosofía, es un libro vivo, es un libro eficaz, es un libro, disierne, hasta los pensamientos, y no nada más eso, sino, las intenciones, ni ha llegado, al pensamiento, y ya la Biblia dice, ya sé cuál es su intención, este libro no se puede comparar, ni, ni, ni traten, ustedes que van a la universidad, oh yeah, my professor told me, you're professor, yes, yes, Dios te dijo, ¿te acuerdas? Amen, come on, oye, alguien, que, como no podemos proveer, al espíritu, porque el espíritu, no es científicamente probable, y eso, ¿desde dónde? ¿no te acuerdas cuando Dios te habló? ¿no te acuerdas cuando le pediste a Dios, que entrara a tu corazón, eso no fue ningún profesor, ningún predicador, fue Dios que te dijo, necesitas ser salvo, no, no, no pongas su doctrina a la venta, oh yeah, pues voy a ir a la escuela, man, y ahí lo que venga, y ahí voy a ver, y no sé qué creo todavía, no sé si no era, construyó el arca, o el arca construyó, no es, quién sabe si Jonás se tragó a la ballena, o la ballena se tragó a Jonás, ¿cómo que no sé? la Biblia dice que la ballena se tragó a Jonás, así de sencillo, y pues no sé si vengo del chango, o alguno de ustedes, yo sé, es difícil imaginarse, pues no sé si vengo del chango, King Kong, o vengo de Dios, y no sabemos, necesito ver la película nueva que salió, para poder saber si voy a, no guys, venimos de Dios, en el principio, cuando no había nada, creó Dios los cielos y la tierra, la tierra estaba desordenada y vacía, y el espíritu de Dios se movía, sobre la faz de las aguas, Dios empezó a crear día tras día, y al sexto día, ¿cuál sexto día creó al hombre? Creó su creación más perfecta, al hombre, esa no es la más perfecta, y luego siguió la mujer, gloria a Dios, el diablo quiere que ustedes se deslicen, de la sana doctrina, ah, pues quién sabe, no podemos, no podemos probar, pues, que la Biblia es inspirada toda, yo no he intentado probar que la Biblia es inspirada toda, y no sé, no hay un argumento científico, ¿han notado ustedes guys, que Dios en la Biblia, no se defiende a él mismo? No, ¿verdad? Dios, no hace un argumento, si él existe o no, Dios dijo esto, en el principio, yo Dios creé, los cielos, y la tierra, ¿lo aceptas o no? Y el que lo acepta, puede tener libertad, el que no, no, Dios no se necesita defender, no dejen que el diablo los, los haga deslizar, de la sana doctrina, y termino con esto, no dejen que el diablo los haga deslizar, de sus convicciones, de sus convicciones, si el diablo hace, que yo me deslice, que empiece a, a dejar, las convicciones, cuando el tiempo puede lograr, que yo caiga, las convicciones, son, como un cerco, de protección, que me protegen a mí, del diablo, del león, rugiente, que ando buscando a quien devorar, las convicciones, no quiere decir, que somos mejores, que alguien más, no quiere decir, que si yo tengo más convicción, que aquel hermano, yo soy mejor que el hermano, cada quien tiene, sus propias convicciones, pero el diablo, quiere que esas convicciones, que tú tienes, sean poco a poco, puestas, a lado, es un ejemplo, una niña, de, 10, 11, 12 años, papi, quiere un anillo de pureza, ah mi niña, que bonito, yo me voy a casar bien papi, y el papá, tiene la quinceñera, estamos aquí, y tan, y pasa, el papá, muy orgulloso, viene la quinceñera, que es nuevo, y le ponen un, el anillo de la pureza, y firman un, un papel ahí, y ah, que gran, el anillo de la pureza, la convicción de esa muchacha, es, me voy a mantener pura, adiós, el diablo no quiere que mantengas, esa, esa convicción, y va a ser la oposición, señorita, y jóvenes, para, que te deslices, en esa convicción, las, convicciones, nos mantienen alejados, de los problemas, no, entre más uno crece, y esto es un engaño del diablo, ustedes mayores de 18 años, entre más uno crece, no necesitas más libertad, voy a, yo sé que no les, yo ya trabajo, ya gano 8 dólares, ahora, yo pago renta, símbolo de esas, yo tengo mi auto, ya tengo mi licencia, felicidades, tú también necesitas convicciones, en sí, he descubierto algo, entre más crezco, más convicciones necesito, ya, porque antes, por ejemplo, cuando era soltero, era un poquito diferente, porque cuando uno es soltero, oh, hermana, y dice, pero ahora, tengo más convicción, respecto al sexo opuesto, antes, quizás, que uno es joven, se puede, hablar de cierta manera, ahora tengo algunas convicciones, respecto a un, respecto a la manera, que me expreso, los lugares que voy, entre más crezco, más convicción, no dejen que el diablo, los haga deslizar, de sus convicciones, al contrario, levanten más, convicciones, porque antes, cuando no llegabas a la casa, tenías 14 años, tu mamá te llamaba, oye, voy mamá, tienes que estar aquí, el curfio es a las 8 o 10, ya son las 8, pero ahora, tienes tu propio carro, puedes ir a donde quieras, o necesitas más convicciones, nadie sabe, que traes en tu teléfono, nadie te va a estar revisando, todo el tiempo, pero cuando tienes 12 años, si, hey, vente para acá, hey, siéntate aquí, hey, vente para allá, y con quien estabas hablando, vente para acá, y no quiero que te pongas esa llamada, así es cuando uno es pequeño, pero ahorita, que ya, you're free, you need more convictions, porque estás solo, nadie te mira, nadie ve tu teléfono, nadie está revisando tus relaciones, con el sexo opuesto, tus textos, y esa es, esa es parte de crecer, está bien, pero no se olviden, que necesitan, convicciones, alguien se fue, algunos, varios años atrás, de la iglesia, y estaba tratando de convencer, a esta muchacha, que no se fue, y le dije, mira, tienes que tener cuidado, ya que vi que no la pude convencer, le dije, tienes que tener cuidado, porque cuando uno se aleja, de una buena iglesia, el diablo va a tratar, de tumbar tus convicciones, y yo sé, los jóvenes, no se les puede enseñar, a ustedes sí, pero algunos no, y era ella, uno de estos jóvenes, que sabía todo, yo sé que aquí no hay, quien sabe todo aquí, nadie hablará, yo sé que aquí no hay, yo sé que ustedes son, abiertos al consejo, pero esta muchacha, la manera de pensar, que dijo Dustin, está medio, exagerado, fíjense lo que me dijo, esta muchacha me dijo, brother Dustin, voy a dejar de venir, a la iglesia, pero mis convicciones, van a ser las mismas, con una cara de angelita, y yo le dije, no se puede, no si, ok, que le voy a decir, se fue, la última vez que la miré, se miraba, que no tenía convicciones, en su vida, su forma de hablar cambió, su forma de vestir cambió, su forma de relacionarse, con el sexo opuesto cambió, su forma de expresarse cambió, era una muchacha, totalmente diferente, a la que yo conocía, años atrás, y no le dije, pero lo primero, que se me vino a la mente, fue ese tiempo, donde hablamos, y le dije, vas a deslizar, a deslizar tus convicciones, y ella me dijo, no, voy a seguir siendo la misma, voy a portarme bien, y me puedo alejar de Dios, pero mis convicciones, están muy fuertes, pero el diablo, no se acordó, que el diablo, trata de deslizarnos, de nuestras convicciones, y tomó los muros de su vida, y quien sabe donde ande, escuchen esto jóvenes, toma años, edificar buenas convicciones, toma solo momentos, para derribarlas, toma años, edificar buenas convicciones, me voy a casar bien, no voy a andar con los jóvenes, ahí nada más, no van a saber, que soy una muchacha fácil, sino que voy a tener una buena relación, voy a leer la biblia todos los días, voy a orar todos los días, no voy a ir a lugares, donde estoy tentado, no voy a acercarme, a lugares que no debo de ir, no voy a ir a bailes, y al cine, y a cosas que no, no me hacen bien, y ponemos las convicciones, y toma años, en construirlas, en hacerlas fuertes, toma campamentos, toma conferencias, toma noches de jóvenes, toma un padre, que se sienta contigo, una mamá, un pastor, y toma momentos solamente, para destruir, lo que has formado, en años. Amén. Yo podría destruir un matrimonio, de seis años, en seis minutos. Ya. Por eso es que tenemos que tener, con la ayuda de Dios, y por la gracia de Dios, y humillarnos delante de Dios, y decirle, Señor, ayúdame a tener buenas convicciones, porque no quiero destruir mi vida. El diablo quiere que nos descuidemos, y el diablo quiere, que nos deslicemos. Jóvenes, no se descuiden. Amén. Alertas. Amén. Oh, eso no está bien, no me debería ir para allá. Eh, yo no hago eso ya. Eh, déjate. Alertas. No se descuiden. Va a venir en el trabajo, va a venir en la universidad, va a venir en la escuela, una muchacha. She's like she's, hey, hey. Ya estás. Ya sabes, ya sabes. No te descuides. Hey, what's your name? I'm Dustin. What's up? Yeah. Yeah. No te descuides. Ya sabes, ¿para qué le buscas? Me hace una muchacha corriendo, y, y, o haciendo algo, y, y tú, y tú sabes, y algo te dice, tu carne, claro, te dice, de hablarle, dile que está bonita. Y dice, no, no, y ahí vas. Hey, hey. Dustin, ¿qué es tu nombre? Te descuides. Alguien se te va a acercar, jovencita, en la escuela. Vas a estar leyendo tu Biblia, quizás, muy santa, y vas a estar ahí, con tu falda, leyendo tu Biblia, en el principio, y un muchacho, ojos azules, grandes, bueno, ya no hay de esos, pero, guapo, atractivo, va a venir y te va a decir, ¿can I sit by you? Yeah. You want to be with me? No. Te descuides. Te descuides. Can I get your number? Yes. Zero, 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 just put zeros, man. Amen. Get away. That's right. That's your number. No se descuiden, señoritas. Amen. Ah, la Biblia, ¿quién sabe si es verdad? Si es verdad. ¿Quién sabe si Dios es real? Si es real. Cada mañana, me levanta. Si es real. No se descuiden la Biblia, no se descuiden sus convicciones, no se deslicen. Para poder ir hacia adelante, como dijo el escritor de Hebreos, quiero terminar con esto. Es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído. Luego da una posibilidad. No sea que nos deslicemos. ¿Quién planea destruir su vida? Yo me voy a alejar de la iglesia este año. Ah, el diablo ni quiere eso. El diablo solamente quiere que te descuides y que te empieces a a deslizar poco a poco. Just one CD. Just one song. Just one text. It's okay. It's okay. No ha sido ya. Acuérdense, deslizarse no es caer. Deslizarse es perder la firmeza para algún día el diablo hacernos caer. ¿Quién sabe? Dios tenga misericordia de mí. Dios me cuide de mí. Pero cuiden sus vidas, jóvenes. Porque hace un año atrás había jóvenes aquí que no hubieran levantado la mano cuando yo pregunté, ¿Quién quiere caer este año que ahorita están viviendo para el diablo? Dios tenga misericordia de ellos. No me malentiendan. Pero quédate. No descuides tu vida. Cuídense. Que Dios nos ayude. Vamos a orar, Señor. Gracias. 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 Gracias.